Hola mi gente de YouTube, bienvenidos nuevamente a este su canal de tecnología. Vamos a hacer un video hoy para las personas que no saben cómo compartir su ubicación y mantener localizado a las personas de su familia o amigos o alguien que necesiten mantener localizado por temas de seguridad. Normalmente esta configuración viene para los iPhone, ya muchos dispositivos Android la tienen pero hay una configuración que muy pocas personas conocen. Bueno, podemos utilizar a Google para, o sea, lo que sería Google Map para localizar a nuestras personas de nuestra familia, a nuestros agregados, a nuestros seres queridos, siempre, teniendo siempre localizado sin tener que estar configurando una hora, dos horas de localización. No lo vamos a tener configurado todo el tiempo a nuestros dispositivos móviles por Google Map. Simplemente vamos a utilizar, puede ser tu teléfono iPhone o puede ser un teléfono Android. Cualquiera de los dos te va a servir para esta función. Normalmente nuestros teléfonos iPhone tienen la función, la herramienta de encontrar. Con encontrar podemos tener varios tipos de dispositivos. Podemos tener todos nuestros dispositivos de la marca de Apple incorporados como dispositivos a encontrar en caso de pérdida, en caso de que tengas un familiar que se vaya lejos y que vaya por un camino peligroso y tenerlo totalmente localizado, podemos añadirlos. Aquí simplemente le damos al signo más y vamos a agregar otro artículo, vamos a agregar un ITAC o si tenemos un dispositivo de localización para nuestros hijos o agregar un accesorio MyFace o compartir la ubicación con nuestros seres queridos. Simplemente desde la aplicación de encontrar podemos hacerlo. Pero la opción que nos compete hoy es Google Maps. Google Maps nos va a servir también para encontrar a nuestros seres queridos sin tenerlos totalmente localizados. ¿Qué vamos a hacer? Vamos a entrar a Google Maps. Cuando estemos en Google Maps simplemente le vamos a dar a la fotito que está a la derecha de la parte superior, que es la de nuestro usuario, y vamos a dirigirnos hacia donde dice compartir ubicación. En compartir ubicación le vamos a dar compartir con alguien más. Va a aparecer en una barra azul. Le vamos a dar ahí. Y nos va a aparecer varios contactos. Esos son nuestros contactos. Nuestras personas allegadas, a quien llamamos, a quien escribimos. Y uno de ellos es el que vamos a marcar. En este caso, no sé si se ve, tiene un signo de Google Maps. O sea, lo que sería un pinchito de colores de Google Maps señalando que yo tengo la ubicación compartida con esta persona. Y le vamos a poner hasta que desactive la opción. ¿Para qué? Para que siempre esté activada la función de ubicación de esta persona. Si queremos cambiarlo, podemos ponerlo durante una hora, durante un periodo determinado. Pero normalmente lo bueno es que tenga puesto lo que es hasta que desactive esta opción. Y así tener localizado a esa persona. Entonces le vamos a activar esa opción. Vamos a escoger a la persona que queremos compartirle. Y le vamos a dar compartir. A esa persona le va a llegar una notificación a su teléfono y al correo. Y va a activar esa función. En el correo, esto puede ser tanto para Android como para iPhone. Ya que son productos de Google y no va a tener problema con eso. Entonces, en el dispositivo te va a decir que tal persona está queriendo compartir la ubicación. Y le va a poner compartir la ubicación con esa persona. Y lo mismo va a hacer con el otro dispositivo, el dispositivo Android. Nos vamos a dirigir hacia Google Maps. Y lo mismo, vamos a buscar a la persona. Añadimos y buscamos el contacto. En este caso aparece igual de que está compartido. Y ponemos hasta que desactive esta opción. Vamos a marcar a la persona y le ponemos compartir. Y va a aparecer la persona, en este caso, donde estamos. Normalmente ahora mismo estamos en la misma ubicación los dos. Pero si esa persona camina, va a caminar el icono de ubicación con esa persona. Esta es una de las mejores vías ya que está disponible para cualquiera de los dos dispositivos. Tanto Android como iPhone. Y vamos a tener localizado a nuestro ser querido todo el tiempo. También tenemos una herramienta muy buena en el tema de Google Maps. Que sería para localizar a una persona cuando sale y cuando entra. En el caso de nuestros hijos, el colegio. Cuando este niño, este hijo de nosotros va al colegio. Y no sabemos si llegó, si no llegó. Si ya se retiró del colegio. O cosas parecidas. Ya el uso se lo daría a usted. Pero tenemos una notificación que podemos agregarle una dirección determinada. Ahora aquí yo no tengo nada. Tengo cero ubicaciones. Y van a encontrar un icono de una campanita que dice agregar. Le vamos a dar ese icono a esa campanita. Y aquí vamos a encontrar que podemos agregar una dirección determinada. Vamos a agregar esa dirección determinada. Y vamos a poder ponerle cada vez que salga, cada vez que llegue. O sea, cada vez que esa persona llegue a esa ubicación, nos va a llegar una notificación a nuestro teléfono. Tal persona llegó a esta ubicación. Cuando esa persona se retire de esa ubicación, salga de esa ubicación. En el caso de un colegio, es como el ejemplo más fácil de poner. Nos va a llegar esa notificación. Tal persona salió del colegio. Es una herramienta muy buena para tener localizado a nuestro hijo. Y saber cuándo viene o si estamos haciendo un preparativo en la casa. Y saber que ya esa persona se retiró de esa ubicación. Y va a llegar en tantos minutos. Nosotros planificarnos. También en Android nos podemos encontrar con una aplicación que muy pocos conocen. En caso de robo, en caso de pérdida de nuestro dispositivo móvil. Podemos encontrar nuestro dispositivo móvil con esta aplicación. ¿Qué vamos a hacer? Nos vamos a descargar esta aplicación que se llama Encontrar dispositivos móviles. O sea, buscar dispositivos móviles. La vamos a poder descargar desde la Play Store. Simplemente, esta aplicación tiene este ícono. Con esta aplicación, ¿cómo vamos a encontrar nuestro dispositivo? Muy fácil. Si tenemos este dispositivo con una cuenta Gmail. Vamos a poner en otro dispositivo Android. De un amigo, alguien que nos preste para saber. Para poder localizar este dispositivo. Vamos a poner nuestra cuenta Gmail. La de correo electrónico. Dentro de esta aplicación. La de buscar dispositivos. Y le vamos a poner Continuar como la persona que quiere continuar. Vamos a poner nuestra contraseña. Obviamente. Y cuando estemos adentro. Nos va a reconocer los dispositivos a los cuales este Gmail está anclado. En caso de que sea el tuyo. El que perdiste. Vas a poder encontrar ese dispositivo. Pero no tan solo encontrarlo. Vas a poder hacer muchas más cosas que encontrar este dispositivo Android. Vamos a darle al dispositivo. Cuando estemos con el dispositivo ya. ¿Qué vamos a hacer? Aquí vamos a encontrar varias opciones. Una de las opciones que vamos a encontrar sería. Reproducir sonido. En caso de que la pérdida sea en una distancia corta. En un lugar en tu propia casa. En un restaurante. No sé. En un lugar determinado. Vamos a poder reproducir un sonido. Que nos va a permitir encontrar ese dispositivo cerca de nosotros. También tenemos otra opción que sería. Bloquear dispositivo. Si el dispositivo está desbloqueado. La persona que se lo malogró. La persona que se lo encontró. Lo encontró desbloqueado. Vamos a poder bloquear este dispositivo. Para que esa persona no lo pueda utilizar. A larga distancia. Para que tú puedas resguardar tu información. Y posiblemente puedas recuperar este dispositivo. Y aparte de eso. También vamos a poder encontrar el dispositivo. Donde dice. ¿Cómo llegar? Te va a poner una opción que dice. ¿Cómo llegar a este dispositivo? Y lo vamos a poder encontrar. Muy fácil. Aquí le vamos a dar donde dice. ¿Cómo llegar? Y te va a poner la ruta más cercana para encontrar este dispositivo. Si pensaban que Android no tenía esta función. Pues si la tiene. Lo que esta aplicación no viene instalada de fábrica en los dispositivos móviles. Y tenemos que descargarla dentro de la Play Store. Pero si existe esta función y es muy buena. Es una muy buena opción para tener a nuestros seres queridos. Nuestros hijos. Nuestros padres. Siempre localizados y seguros en ese sentido. O si por caso de pérdida. El dispositivo lo podemos encontrar. Con el dispositivo. Con la herramienta de encontrar de los iPhone. Estamos como ajenos a que haya un dispositivo iPhone al lado. Con el cual ese iPhone se pueda conectar. Y mandar esa ubicación a veces se desconecta. Y no está puesto esta opción. Y muchas personas. Mayormente. Los rateros. Los que roban estos dispositivos. No saben que Google Amart tiene también esa función activada. Y no sé. Casi siempre esta función de encontrar. La semejan con los iPhone. Pero sepa usted que es para su dispositivo Android. También se puede utilizar esta función. Y tener localizado este dispositivo en caso de pérdida. Si les funcionó este tip que les traigo hoy. Por favor no olviden dejar un buen like. Que se agradece muchísimo. Y suscribirse al canal. Para estar pendiente del contenido que subo toda la semana. Nos vemos en un próximo video. Chao. 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 Chao.